¿Cómo le llaman a esta relación cuando tú conoces a una persona? Tú vives sola, estás sola, y conoces a este chico, comparten, y realmente hubo química. Sí, hubo química, pero de momento no es que tú estás el 100% de tú formar una relación con esta persona. Y de repente la persona, pues, claro, se están viendo. Yo quiero que sea ustedes que me digan qué significa o qué ustedes piensan, lo que esa persona quiere buscar o quiere hacer, o ustedes van a dejar su comentario. Entonces, si tú conociste a ese chico, y ese chico comparten, y tú le dices, ven a mi casa, para que pase, no sé, un fin de semana. Y ese fin de semana, el chico lo que muy, no se sabe si él lo hizo con su segunda intención, el punto es que el chico viene y trae, tú le dices, trae una camisa, trae un pantalón. Pero de repente que el chico no trae un pantalón ni una camisa, él viene y trae una maleta de ropa. Y ahí es que tú dices, ah, pero ¿será que quiere mudarse en mi casa? Yo le dije que trae una camisa o un pantalón. No, él trajo, pues, una maleta de ropa. Pues el chico, ¿cómo tú le llamaría eso? ¿Sería que ese chico quiere marcar, quiere marcar ahí un, su terreno? Y quiere decir, hey, cuidado, aquí estoy yo, déjame dejar mi ropa aquí para que la persona, porque cuando van a ver este mujerón por ahí, va, yo sé que ya va, él sabe que va, que otra persona va a conseguir, o va, puede, puede ser que encuentre una persona. Tuve que parar. Es posible que encuentre una persona quizá que sí le llega como al corazón y entonces en ese, en ese caso, lo que dice, ah, no, no, cuando ella le pregunté, ¿por qué tú traiste todo eso? Sí, solamente yo te dije una camisa, un pantalón, porque un día, ¿qué va a pasar? No, lo que pasa es que yo quise traer esta ropa porque yo sé que se me hace más fácil, así si yo tengo que vestirme, pues, no tengo, aló, fue un pantalón que te dije, no la maleta. ¿Cómo tú le llamaría eso? ¿Sería que quiere marcar territorio, terreno, yo no sé, digan ustedes, comenten ustedes, ¿qué significa eso? ¿Qué te pasa? ¿Te ha pasado? Dime si te ha pasado.